Hola, yo soy Fermín y en este video les voy a enseñar cómo realizar compras en internet y traer esos productos para Uruguay de la manera más sencilla posible, dentro de las franquicias determinadas por la ley. Todos los detalles de este video van a quedar en la descripción. En la actualidad, solo podemos recibir 3 envíos anuales desde el exterior hacia Uruguay con productos. Hace algunos años atrás eran 5, luego pasó 4 y actualmente son solamente 3. Estos envíos los puede realizar una persona mayor de 18 años, que cuente con un método de pago como es una tarjeta de crédito, débito o prepaga internacional y siempre y cuando el producto que compre no supere los 20 kilos. Dentro de estas franquicias tenemos dos posibles caminos a seguir. Primero me voy a enfocar en uno, voy a dar todos los detalles, y luego me voy a enfocar en el otro y voy a dar todos los detalles del otro. Si bien esto en un principio parece complicado, la realidad es que no lo es, es bastante simple. Comencemos por el correo que es NoExpress, es el correo común. Este es el que se realiza a través del correo uruguayo, lo que quiere decir que no vas a estar contratando, por lo menos desde tu parte, un tercero que haga el envío del producto. Lo que va a suceder es que tú vas a pagar al vendedor el precio del producto, más el precio del envío y él va a ser el envío directo hacia tu casa. Este envío NoExpreso permite un valor de compra de hasta 50 dólares por envío. Ojo, dentro de estos 50 dólares entra también lo que tú le pagues al vendedor de envío. Esto es un tema que no está demasiado claro, pero recuerden que yo siempre voy a dejar la información abajo para que la puedan chequear ustedes. Bajo mi punto de vista, ese precio del envío, así sean unos pocos dólares, se toma para el monto total de los 50 dólares que tú tenés. Eso quiere decir que si tú compras un producto que sale 50 dólares y el envío te sale 5, ya lo estarías pasando y quedarías por fuera de la franquicia. Vamos a suponer que vas a realizar una compra en Aliexpress y pongo este sitio simplemente como ejemplo. Tú te registrás en Aliexpress, pones todos tus datos como lo harías en cualquier otra página y pones tu dirección de envío hacia Uruguay, hacia tu casa, la dirección exacta. A partir de ahí, buscas el producto que necesitas y al encontrarlo tenés que fijarte que ese vendedor envía a Uruguay. Lo que sí te puedo aconsejar acá es que mires la puntuación del vendedor por las dudas. Realizar una devolución a este tipo de sitios siempre es bastante complicado. Una vez tengas seleccionado el producto, vas a realizar la compra. Vamos a suponer que ese producto sale 45 dólares, a lo que se le suman 5 más por el envío. Envío que va a llegar directamente hasta tu casa. En este momento tendríamos un costo total de 50 dólares, por lo que estás totalmente dentro de la franquicia. La franquicia, evidentemente, que viene por correo común, no expreso. Al momento de realizar la compra, vas a tener que elegir un método de pago, que por supuesto va a tener que ser una tarjeta internacional o PayPal o Mercado Pago, etcétera, etcétera. Depende del lugar, el método de pago que te aceptan. Una vez confirmada la compra y habiendo pasado más o menos un día, vas a recibir de parte del vendedor un tracking number. Eso quiere decir que el vendedor fue hasta su proveedor de correo, le dio el paquete, lo envió y ese proveedor de correo le dio un número para trackearlo, para seguirlo. Con ese código, que por lo general está integrado por letras y números, vas a poder seguir tu pedido. Luego de realizar la compra y luego de tener ese código, lo que hay que hacer es registrarlo en el correo uruguayo. Para registrarte en el correo, te voy a dejar acá abajo, en la descripción del video, un link al que tú vas a poder acceder y hacer el proceso ahí de manera muy simple. Entrás a tu cuenta en el correo, pones el código de seguimiento que te dio el vendedor, vas a tener que poner ahí cuánto te costó el producto y vas a tener que subir una captura del recibo. En ese recibo, obviamente, va a figurar el valor del producto más el valor del envío. Un detalle importante que te van a pedir es que coloques allí el método de pago con el que tú compraste el producto. O sea que el envío tiene que estar a tu nombre, el método de pago tiene que estar a tu nombre y la cédula tiene que estar a tu nombre, evidentemente. Entonces, si todo coincide, pasa sin ningún problema. Lo que falta es hacer un pago. Este pago, por lo que entiendo, es un pequeño impuesto por el trabajo del correo, entiendo. Si tú registrás el producto antes de que llegue al Uruguay, vas a tener que pagar únicamente 1,5 dólares. Si el envío llega y lo registrás antes de los 10 días después de haber llegado, te va a salir 5 dólares. Y si te pasás de los 11 días hasta los 30, vas a tener que pagar algo así como 10 dólares. Si el paquete pasa 30 días sin que vos lo vayas a buscar o sin que lo registres, ahí se considera en abandono y ya no lo podés recuperar. Recuerden que los pedidos pueden demorar entre un mes y dos meses y medio en llegar. A eso hay que sumarle lo que demora en la aduana y en el correo, que puede ser hasta 1, 2 o 3 semanas a que te lo envíen a tu casa. Con esto estaremos concluyendo lo que son los envíos no express o de correo común. O sea, que no usas un courier para que te traiga las cosas. Ahora vamos al otro lado. La otra opción que tenemos al momento de realizar una compra en internet en el exterior para traerla a Uruguay es hacerlo a través de un courier privado. El método es bastante similar, pero tiene algunos pasos más. Acá, en el correo expreso, tu tope para comprar es de 200 dólares. Y nuevamente, bajo mi interpretación de la ley, son 200 dólares teniendo en cuenta el valor del producto y lo que cuesta enviar ese producto hasta la dirección que te brinda tu courier. Vamos a explicar un poco. Un courier es un tercero, es una empresa que te brinda una dirección en un país en el extranjero para que tú mandes tus compras hacia allí y ellos te lo traigan a Uruguay. Lo más común en Uruguay es que haya couriers en Estados Unidos instalados en Miami y que te traigan esas compras hacia acá. Obviamente que cada envío que realices a Uruguay, dependiendo de su peso, va a tener un costo. Para poder tener tu dirección en Estados Unidos, vas a tener que registrarte en cualquiera de las páginas de los couriers que hay en Uruguay. Hay muchísimas opciones, yo te voy a dejar algunas acá abajo en la descripción. Una vez te registres en el courier que hayas seleccionado y hayas dado tus datos exactamente igual como están en tu cédula, eso es un dato muy importante, ellos te van a brindar una dirección en Estados Unidos con un número de casilla puntual. Esto quiere decir que tenés un pequeño espacio en Estados Unidos, claramente no te vas a poder ir a quedar ahí, pero lo tenés. Y repito nuevamente, los datos que le des al courier tienen que ser exactamente los mismos que están en la Dirección Nacional de Identificación Civil. ¿Por qué? Porque en abril se actualizó la ley y este fue uno de los puntos en los que recalcaron. Los datos que le des al courier tienen que ser los que están en tu cédula y los datos con los que llega el producto al país tienen que ser exactamente los tuyos. No pueden ser de un tercero en ninguno de los casos. Si así fuera, la compra queda retenida. Ahora vamos a hacer exactamente el mismo proceso que hicimos con el método anterior. Vamos a imaginarnos que vamos a comprar una cámara en eBay. Y digo eBay nuevamente porque es una opción, puede ser cualquier otro lugar. En este caso, al momento de registrarte en eBay, por ejemplo, la dirección que vas a tener que poner es la dirección que te brindó el courier privado. Con el número de casilla y todo exactamente igual. Ya estás registrado, ahora buscas la cámara. Vamos a suponer que la cámara sale 50 dólares. Y el envío de esa cámara hasta Miami, donde está tu dirección en Estados Unidos, sale 50 dólares más. En este momento tenemos un total de 200 dólares. Siendo así, 200 dólares o menos, estamos totalmente dentro de la franquicia. Nuevamente lo que va a suceder luego de que vos realices la compra con el método de pago que prefieras, pero que esté a tu nombre, es que te va a llegar un tracking number o un número de seguimiento del envío. En este caso no tenés que hacer nada con ese número. Simplemente lo podés utilizar para ver cómo viene el envío. Quizás algún courier te lo pida, pero en los que yo he usado no es el caso. Por lo general lo que sucede es que vos vas viendo el paquete por dónde va y una vez llega, el mismo courier te avisa que llegó y está en tu casilla listo para enviar. Ahora, una vez llega el courier, tenés dos opciones. O lo envías directamente a Uruguay, que obviamente ellos te van a dar un costo dependiendo de lo que pese cada artículo. Para pagar ese último envío podés hacerlo online o podés hacerlo una vez te entreguen el producto o lo vayas a buscar al lugar físico donde está tu courier en Uruguay. Lo bueno, y téngalo en cuenta, es que ese precio, ese costo de envío hacia Uruguay, no se cuenta dentro de los 200 dólares para la franquicia. En este caso, por ejemplo, tenés 150 por la cámara, 50 de envío hasta Miami y tenés, pongamos un ejemplo, 30 dólares de envío hacia Uruguay. Esos últimos 30 dólares sumarían 230 dólares, pero obviamente, como es algo por fuera del producto, es algo que tú estás pagando incluso acá en Uruguay, no se cuenta dentro de la franquicia. Recordá también que tu courier te va a pedir el recibo de la compra. Asegurate de brindarle todos los datos exactos para que después, al momento de llegar acá a Uruguay, no tenga ningún problema. Otra ventaja de esto es que no vas a tener que registrarlo en el correo como si se hacía en la opción anterior. En este caso, el courier se encarga de todo. Por lo general, los envíos en Estados Unidos son bastante rápidos y una vez están en courier, seguramente demora una o dos semanas en llegar hasta Uruguay. La otra opción, una vez llegado el producto a tu dirección en Miami, es consolidar el envío. ¿Qué quiere decir con esto? Que tú tenés la opción de juntar varios productos en un solo paquete y realizar un solo envío para que este cuente como uno y no que cada producto cuente como un envío. Recordamos que tenemos solamente tres, por tanto, siempre es mejor tratar de combinar varios productos de un costo menor a 200 dólares en su totalidad y enviarlos todos juntos. Entonces, suponiendo que ya te enviaste la cámara a Uruguay, decís, bueno, ahora me quiero comprar un lente para la cámara que te sale 150 dólares, un trípode que te sale 25 y unos filtros que te salen 25. Los podés comprar dentro de diferentes lugares, pero entre todos suman 200 dólares. Y como compraste estas cosas en diferentes lugares o a diferentes vendedores, lo que va a suceder es que van a llegar en diferente tiempo a tu dirección en Miami. Pero no hay problema, porque si vos le das a la opción consolidar, lo que va a pasar es que allá en Miami te van a retener los paquetes hasta que lleguen todos juntos, armen uno solo y lo envían a Uruguay como un solo envío. Obviamente, dependiendo del courier, es lo que cobran por la cantidad de tiempo que se mantiene cada producto en tu casilla. Siempre que no te pases de los 200 dólares, podés acumular muchos productos. 200 dólares y 20 kilos. Y por ahí se estarían terminando las opciones. En la actualidad, hay opciones relativamente nuevas, como puede ser Tienda Mía, que en ese caso tú realizas la compra a Tienda Mía y Tienda Mía hace la compra directo en Estados Unidos, por dar un ejemplo. Seguramente haya más de este tipo que realmente no los conozco y tampoco tengo experiencia con Tienda Mía, pero sé que está la opción. Se supone que es más sencillo, pero seguramente sea un poquito más caro. La otra opción que anda en la vuelta es Grabber, que básicamente funciona poniéndote en contacto con gente que viaja a diferentes lugares y te puede traer cosas, obviamente con un costo. Entiendo que funciona básicamente como si le pidieras a un amigo que trajera algo de Estados Unidos, por ejemplo. Tiene espacio en su valija, tiene espacio en su mochila y te lo puede traer. Pero obviamente en este caso, dependiendo de quién te traiga las cosas, es lo que te cobra. Como tips adicionales o bonus track, si estuviéramos hablando de un álbum, hay algún par de cosas que te pueden ayudar. Aduanas en Uruguay tiene su propia plataforma que se llama Lucía. En esta plataforma vos podés ver el estado en el que están tus paquetes. Obviamente los paquetes se registran una vez llegado a Uruguay, pero te puede brindar algún dato. El link va a quedar en la descripción. Lo único que tenés que hacer es entrar, poner tu número de cédula y el año actual o el año en el que recibiste el envío. Si el paquete ya entró al país, te va a decir el estado en el que se encuentra. Por ejemplo, en curso, retenido o liberado. No me acuerdo si esa era la nomenclatura exacta, pero es algo así. En cualquier caso, Lucía no avisa absolutamente nada, así que si querés estar al tanto de lo que sucede con tu paquete, vas a tener que estar entrando cada poco tiempo y revisar el estado de tu paquete. Si está retenido, es porque obviamente algún problema hubo. Pero si lo traes por courier, evidentemente el courier te va a avisar. Por otro lado, ¿qué pasa si te pasas de los tres envíos? En este caso, si querés hacer otra compra más que no supere los 200 dólares, te podés amparar en un régimen que se llama régimen simplificado, en el cual sin hacer trámites simplemente vas a tener que pagar un 60% por encima de lo que es el costo del producto y te lo liberan o te lo envían a tu casa directamente. Ahora, ¿qué pasa si te pasas de los 200 dólares en cualquiera de los casos? Ahí sí o sí vas a tener que hacer más trámites en la aduana, vas a tener que pagar un despachante de aduanas y vas a tener que pagar otros impuestos que seguramente sean bastante caros y hagan que la compra no valga para nada la pena. Acuérdense de que todos los datos van a estar en la descripción así que si tienen alguna duda os miren a la descripción o me dejan un comentario para que yo en caso de saber pueda responder. Todas las opiniones que tengan sobre este nuevo régimen de compras la pueden dejar en los comentarios. Sin más que agregar y espero no haberme olvidado de nada, les agradezco por haber llegado hasta acá y por ahí estamos. Muchísimas gracias. Chau. Gracias.